¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Let's go! ¡Sumbrío! Pintando caras Hola, Eli. ¿Qué tienes ahí? ¡Ah! ¡Una muñeca nueva! Es... es... muy bonita. Son Pato y Pocoyo. Están pintando. Eli dice que podríais pintar a su muñeca. ¡Perfecto! Tiene... una nariz, ojos, dos ojos, orejas, dos orejas y una boca. ¡Se quiera mucho! ¡Muy bien! ¡Es hora de pintar! ¡El baile de los hermanos marcianos! ¡Lápiz! Lápiz ¡Lápiz! Ceras ¡Ceras! ¡Ceras! ¡Pincel! ¡Pincel! ¡Es un pincel! Muy bien Eli quiere ver vuestros cuadros ¿Podéis decirme qué es eso? ¡Es una nariz! ¡Una nariz! ¡Eso es! ¿Y podéis decirme qué es eso? ¡Ojos! ¡Dos ojos! ¡Ojos! ¡Pobre Eli! ¡Eli! ¿Podéis decirme qué es eso? ¡Una boca! ¡Sí, una boca! ¿Y eso? ¡Orejas! ¡Dos orejas! ¡Orejas! Parece que Eli no está muy contenta ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! El color de hoy es... ¡El marrón! Todos a buscar algo marrón ¡Algo marrón! ¡Veamos lo que podéis encontrar! Muy bien Veamos vuestras fotos Un cofre marrón Un cofre marrón Un pincel marrón Una puerta marrón ¡Muy bien! ¡Seguir buscando cosas marrones! Una maleta marrón ¡Perfecto! Una silla marrón ¡Excelente! ¿Y esto sabéis lo que es? ¡Un osito de peluche marrón! ¡Un osito de peluche marrón! ¡Muy bien! ¡Hurra por el marrón! ¡Pobre Eli! ¡Ah! ¡Lo vais a intentar otra vez! ¡Deli! ¡Oh, mira! ¡Es una pintura preciosa de tu muñeca! ¡Genial! Si tienes ojos, nada más no es una cara Con dos orejas, nada más no es una cara Si tienes solo una nariz, no es una cara Si tienes boca, nada más no es una cara Pero si tienes dos orejas y nariz También dos ojos y además tienes la boca Entonces tienes una cara entera Tienes una cara así Tienes una cara entera así ¡Ojo! ¡Nariz! ¡Nariz! ¡Ojo! ¡Orema! ¡Ojo! 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 Pero si tienes dos orejas y nariz También dos ojos y además tienes la boca Entonces tienes una cara entera Tienes una cara así Tienes una cara entera ¡Sí! ¡Ojo! 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 ¡Ojo!